En distintos casos fueron remitidos 53 migrantes en diferentes puntos del país y de diferentes nacionalidades, quienes ingresaron de manera irregular. En el kilómetro 177, en jurisdicción de la aldea Badoondo, en Chiquimula, fueron localizadas 29 personas procedentes de Venezuela, Honduras y Brasil. En otro operativo, siempre en Chiquimula, pero esta vez en el kilómetro 230, en la ruta interamericana, en jurisdicción de Esquipulas, los agentes de la comisaría departamental localizaron a otro grupo de 24 personas de Venezuela y también de República Dominicana. Todos carecían de la documentación de respaldo para circular de manera legal en el país, por lo que los agentes le brindaron la asistencia humanitaria y también lo trasladaron a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración.